Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Que supieras Que te quiero yo Que me dieras Que me dieras Que me dieras Que me dieras Un beso de amor Yo te extraño Yo te quiero Yo te amo Necesito mi vida de ti Tú me extrañas Tú me quieres Tú me amas Sé muy bien Que no vives sin mí No me olvidarás Sé que no podrás Que te olvide yo Que me dieras Que te quiero Eres un marido Que me ha sucedido Dígame cariñito Que me siento lo mismo No me olvidarás Sé que no podrás Que te olvide yo Que me dieras Sé que no Déjame mirarte Déjame abrazarte Tú me doy un besito Que me siento bonito No me olvidarás Sé que no podrás Que te olvide yo Que te quiero Eres un marido Que me ha sucedido Dígame cariñito Que me siento lo mismo No me olvidarás Sé que no podrás Que te olvide yo Que te quiero Déjame mirarte Déjame abrazarte Tú me dieras Que 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 me dieras Gracias por ver el video.